bendiciones para toda la familia hermosa de dios hoy es tiempo de concebir dice la palabra del señor en hebreos 11 11 y 12 por la fe habrán a pesar de su avanzada edad y de que sara misma era estéril recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa así que de este solo hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar una promesa de dios no importa la edad que tengas puedes concebir un hijo como puedes concebir todo lo que tú deseas y anhelas sin importar la edad dios está contigo y hoy quiero bendecirte a las mujeres y a las familias que me escuchan que no han podido concebir hijos no dudes créele a dios que para dios no hay nada imposible y desde ya consagra para dios ese bebé esa bebecita ese negocio todas las cosas que tienes planeadas para él has esperado mucho tiempo y este es el tiempo para que dios pueda darte la bendición de concebir espiritual física y materialmente el señor está con cada uno de nosotros para dios no hay nada imposible y recuerda que dios hace que cada uno de nosotros podamos hacer grandes cosas con su ayuda sin importar la edad sin importar donde te encuentres en el lugar donde estés dios puede hacer de ti una nación grande y una generación poderosa así que yo te invito para que oremos este día señor te damos gracias por esta mañana y gracias porque tú eres bueno gracias porque nuestra fe y nuestra confianza está puesta en ti hoy oro por cada familia que me escucha señor oro por cada persona que me está escuchando para que tu presencia traiga vida señor cortamos toda infertilidad todo lo que no es de dios tu palabra dice señor que en nuestra tierra no habrá estéril y lo creemos cortamos toda maldición de esterilidad tanto en los vientres como en los campos como en las empresas como nuestras familias como en la iglesia como en nuestra nación y decretamos vida 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 del espíritu santo de dios para que se pueda concebir todo sueño y toda bendición venga de parte tuya señor hoy proclamo la sangre del cordero sobre cada familia que nos escucha declaramos tu vida tu unción y tu presencia en el nombre de jesucristo consagramos esta semana para ti señor y te damos gracias amén un feliz lunes para todos